Álvaro Jaló será jugador de Atletic la próxima temporada, lo ha confirmado Fabrizio Romano, que ya sabéis que nunca falla, que siempre acierta, así que vamos a hablar de la operación, vamos a actualizar un poco la información de última hora y que podría hacerse oficial prácticamente la semana que viene, así que vamos a hablar de nuevo de una noticia más avanzada de Álvaro Jaló de cara a su fichaje por el Atletic Club. Como estáis viendo en pantalla esta mañana de domingo, y esto es información prácticamente de última hora, nos hemos levantado casi con la noticia de Fabrizio Romano, que decía, la primera noticia creo que de Fabrizio Valdo de Atletic, que decía que Álvaro Jaló va a jugar en el Atletic la próxima temporada, que Atletic está ya en contacto con, bueno, que está prácticamente en los documentos firmados con el Braga, con el club portugués, para que Álvaro Jaló a partir de la próxima temporada juegue en Bilbao. Decíamos hace un par de semanas que este jugador estaba cerca, que venían rumores desde principios de temporada, incluso de verano, sonaban rumores de que este jugador podía jugar en Atletic. Hace un par de semanas, semana y media, hicimos un vídeo diciendo quién era este jugador, quién es Álvaro Jaló, que hoy lo repasaremos por si alguno se lo perdió, si no lo dejamos después de este vídeo recomendado. Y bueno, cada vez ha ido cogiendo más impacto esto, más impulso, y hoy nos hemos levantado con la noticia definitiva que confirma que Álvaro Jaló jugará en el Atletic a partir del próximo año. Es de Fabrizio Romano, que nunca falla, y si lo dice él, todo apunta a que se va a hacer oficial. Como dice él, se va a hacer oficial, se podría hacer oficial la próxima semana, me parece algo que puede ser inminente, me parece un fichaje que se puede anunciar ya, y que quizá nos pille a algunos por sorpresa el anuncio del fichaje, me refiero, porque tenía dudas, todo apuntaba a que este fichaje se iba a hacer oficial, pero yo esperaba que se fuese a hacer oficial en los próximos meses, y que se haga la próxima semana es una buena noticia, que oficialmente tengamos ya sellado a este jugador como jugador de Atletic a partir del 1 de julio seguramente. Y como dice Fabrizio, 15 millones y 5 en variables. Es un fichaje de 20 millones, lo que va a pagar Atletic por este jugador de 24 años, y es un fichaje, bueno, es caro, es el tercer fichaje más caro de la historia del club, por detrás de Íñigo Martínez, que costó 32 millones, y Yuri, que creo que costó 24. Y tenemos una buena noticia, porque casi la mitad de este fichaje lo financia el movimiento del Celta por Unai Núñez, porque salió ayer sábado, me parece, la noticia de que el Celta finalmente se iba a quedar a nuestro jugador Unai Núñez, finalmente, definitivamente se iban a quedar con el jugador, y que el Celta iba a pagar esos 10 millones que estaban en ese acuerdo tan extraño que hicieron Atletic y Celta, una especie de cesión de dos años, conocido una compra, era algo así, y finalmente el Celta se va a quedar a Unai Núñez y va a pagar esos 10 millones que estaban en el acuerdo al Atletic por el jugador, por el defensa, con lo cual casi la mitad del fichaje de Yaló, pues eso, se quitan esos 10 millones, así que nos sale por unos 10 millones es el fichaje de Yaló. Me parece interesante, me parece que estos dos movimientos se den a la vez, es bastante positivo, porque 20 millones es un fichaje caro, que también es un jugador estrella, lo dijimos y ahora lo diremos, es un jugador que apunta, que la está rompiendo Portugal, la está rompiendo en Europa con el club portugués, y que apunta a tener un futuro brillante, tiene solo 24 años, y que estos dos movimientos se den ahora a la vez y parece que casi la mitad se va a pagar con eso de Unai Núñez, pues viene bastante bien, para no gastarse 20 millones de golpe, y hay varias cosas que comentar, varias cosas que comentar, porque lo primero que he visto en Twitter esta mañana cuando se ha anunciado esto, que es casi un anuncio oficial, habrá que esperar a ver si el Atletic y el Braga lo hacen oficial la próxima semana, estamos ya domingo, así que a ver si esta próxima semana cualquier día se hace oficial, y si no, bueno, cuando se haga oficial, pero bueno, todo apunta a que va a jugar en Atletic al 100%. Lo primero que he visto por Twitter ha sido reacciones de Atletic Sales, que tenían un poco de... Bueno, que ya se han empezado a coger ese miedo de que, uy, si viene Álvaro Yaló, que juega de extremo derecho, también puede jugar a la izquierda, se puede ir Nico, esto puede suponer la marcha de Nico. Bueno, decidme qué opináis vosotros, pero yo creo que no va a ser algo tan complejo, el hecho de que venga un jugador como Álvaro Yaló no va a hacer que Nico abandone a Atletic después de renovar, mucho menos el primer año, otra cosa es que Nico dentro de tres años decida irse a un club grande por una buena cantidad de dinero, lo cual también nos vendría bien económicamente, que esa opción siempre está ahí, esa es otra opción, pero yo creo que no se va a ir Nico... Veo a la gente muy asustada, ¿no? Ay, ha venido Yaló, yo creo que se va a ir Nico, incluso otra cosa que hablamos ahora de Alex Berenguer, pero yo creo que se va a ir Nico, la gente está un poco asustada, yo creo que no va tanto, no va tanto, podemos tener un tridente ahí con los Williams y Yaló, Berenguer hablaremos, a ver qué pasa también con Aduares hablaremos también, y eso en Europa puede ser increíble, además Nico no creo que se vaya el año en el que ha renovado y seguramente cuando por fin, después de tantos años, volvamos a jugar Europa y pueda jugar Europa con su hermano, yo creo que es un sueño que le queda por cumplir, ya ha jugado la Liga con su hermano, ha jugado muchas rondas de Copa con su hermano y va a jugar en abril la primera final de Copa con su hermano, porque su debut fue en 2021 después de la final contra el Barça, si no me equivoco, así que no llego a jugar esa final, pero pues todo apunta a que Nico no se va a ir ahora, o sea sería muy descabellado que Nico abandone esa atlética ahora, otra cosa es que pasa dentro de unos cuantos años, y como decíamos Alex Berenguer, ¿renovará Berenguer? Si viene Yaló, eso hay que verlo, eso yo lo pongo más en duda, aunque confío en que Berenguer renueve y todavía no se marche, un poco parecido a Nico, lo que pasa que Berenguer no tiene un puesto tan titularísimo, porque sabemos que está por detrás de Nico, aunque cuando Nico no está jugando y está jugando Berenguer lo está haciendo de maravilla, lo está abordando, hoy jugamos contra el Barça, alguien estará viendo este vídeo después del Barça, y al no estar Nico por esa roja tiene una oportunidad de oro Berenguer para volver a brillar, porque es lo que está haciendo esta temporada cuando no está Nico, brillar, así que ¿qué pasará con Berenguer? ¿renovará? Lo pongo más en duda que lo de Nico, pero no tanto, un poco parecido, yo creo que se puede quedar, se puede renovar, puede dar otra segunda oportunidad porque está teniendo un potencial muy bueno y está rindiendo muy bien cuando no es un jugador titular habitual, y yo creo que le vamos a ver el año que viene aquí también, junto con Yaló. A Duárez quizás salga cedido, no lo sé, pero quizás salga cedido, hay que ver también qué pasa. Para seguir, esta mañana he preguntado a los seguidores de Instagram, he preguntado a ver qué os parecía este fichaje, a ver qué comentarios teníais en estas primeras horas desde que se ha anunciado que parece que va a jugar en el Athletic, ¿no? Precisamente es un fichajazo y dice Julesito20 porque le parece bien que tengamos un equipo competitivo para Europa, y es que puede ser una bomba por eso, porque Álvaro ya lo seguiría jugando en Europa en caso de clasificar, evidentemente, pero este parece que es el año, veremos si es la Conference, si es la Europa League, o si conseguimos entrar en Champions, que sería el mayor objetivo y el mayor logro de esa liga, y es algo que también dice Diego22, que es un poco caro, pero es una buena incorporación para Europa, y opinó lo mismo, para Europa puede ser una incorporación muy buena, y que es caro sí, pero que al final lo de Núñez te lo financia. Y aquí Nico, P, Xavi, Videira, me dicen que seguramente salga cedido Adu, están de acuerdo con lo que estoy diciendo yo ahora mismo, y estamos todos de acuerdo, y parece ser que Adu va a salir cedido. También dice Nico que le huele a que Berenguer no renueva, ahí, bueno, ya lo hemos comentado, yo creo que está un poco en duda, se podría poner en duda, pero al final, no sé, creo que es un poco parecido al de Nico, y al menos un año más se va a quedar. Y luego, tres personas me dicen que es un fichagazo, Antonio10, me dice que es un fichagazo, que nos puede venir de Perlas de revulsivo, Andrés Chubain te dice que mucho desborde, y que ahora mismo no se iré titular, pero dentro de unos años sí, y Pedro Martínez dice que es un gran revulsivo de los Williams, y que podrá dar descanso a Nico, y que Berenguer perderá importancia. Ahí sí que estoy más de acuerdo en que Berenguer se marcha o no puede perder importancia, porque si Berenguer ahora no es titular, cuando venga Alvaro Yaló, pues seguramente tampoco, y en lo de que será revulsivo, pues habría que verlo, seguramente no empiece de titular, pero creo que si fichas por un jugador 20 millones, si pagas por un jugador así, y con tanto potencial, creo que lo estás fichando para ser titular. Habrá que ver, porque este jugador tiene que tener una evolución, este jugador tiene que ver cómo engaja en el Athletic, si vemos, vamos por qué se puede formar ese tridente que he mencionado antes, de los Williams y Yaló, veremos qué pasa, también Guruceta tenemos arriba, así que habría que ver, Valverde tiene un trabajo de meter a este tío en el equipo, de ver cómo compagina con los compañeros, y de ver si encuentra hueco en el 11 titular, porque pagar 20 millones por un jugador con tanto futuro, tan brillante como el que tiene este tío, yo creo que tiene que ser titular, y aunque no empiece siendo titular, podría serlo. Y bueno, ya para acabar, vamos a ver brevemente sus estadísticas de esta temporada, ya lo comentamos en el anterior vídeo, pero están actualizadas, y es que en la Liga de Portugal ha marcado 6 goles, y 3 asistencias en 21 partidos, y luego en Champions League, lo comentamos la última vez, que tenía 5 goles en 9 partidos, pero es que ahora el Braga está disputando la Europa League, y ha marcado un gol en 2 partidos, con lo cual además fue un golazo, uno de los goles de la temporada, sin duda, así que yo creo que los números están ahí, siguen siendo buenos desde el último vídeo, desde la última actualización, y es un jugador que genera mucho, ya lo dijimos, que tiene mucho desborde en cara mucho, le gusta recibir el balón y girarse, es un jugador con mucho regate, parecido en algunos aspectos a Nico, y yo creo que por eso nos vendría bien, y recordar también que este jugador juega en cualquier posición de arriba, ha jugado sobre todo de extremo derecho, casi más de la mitad de veces de extremo derecho, y luego lo hemos visto parecido, tanto en el extremo izquierdo como en el medio, puede jugar de media punta, de 9, de falso 9, que no es tanto su posición, pero sí, es un jugador que se puede mover por cualquier posición de arriba, y que veremos dónde le encajaba el verde, y bueno, ya para terminar, nada, decir que esto es un fichajazo, o sea, es un fichajazo, te lo traes por 20 millones, y además tienes lo de Núñez, que te financia la mitad, y de cara a si jugamos a Europa la próxima temporada, pues puede ser una bomba, y en el Atleti le puede progresar, y puede tener una experiencia, y nos puede dar muchísimas cosas, yo creo, así que vamos a cumplir nuestros objetivos, veremos si se hace oficial la próxima semana, o cuando se hace oficial, y bueno, estamos atentos a nuestras redes, porque cualquier información de última hora, la iremos actualizando, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.